Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Decocoe, yo soy Roberto Herrera y estás en un canal en el que hacemos decoración. Bueno, hoy justamente atacamos la estancia de la cocina, estancia reto como yo le suelo llamar, porque bueno, ya están muy predefinidas, pero bueno. Os quiero decir, antes de comenzar, varias cosas. Recordaros que nosotros estamos de alquiler, por lo que no podemos hacer grandes cambios. No podemos pintar en azulejo, no podemos pintar muebles y una de las premisas más importantes es intentar gastarme 0€, que así ha sido, porque lo único que hemos hecho, así como cambio gordo, ha sido cambiar los tiradores, que me ha costado 0€, ya que los he hecho con palet, con trocitos de palet que ahora veréis, por lo que me ha costado nada. Nada, los palet no los he tenido que comprar, los he rescatado, solo me he gastado 0€75 en tornillos. O sea, nada. Bueno, como ya os he dicho, no puedo hacer grandes cambios, pero bueno, ya de por sí, el hecho de haber cambiado los tiradores se nota. Lo que quería hacer con este cambio en los tiradores era unificar un poco el estilo de la cocina, porque vais a ver que la cocina en la parte derecha es muy rústica y en la parte izquierda una cocina estándar, básica, antigüilla, pero como es blanca, ok. Ok, entonces con este cambio vamos a hacer que un poco, un poquito más tengan en común, por así decirlo, el mueble que vais a ver de madera, que me encanta y sé que a vosotras y a vosotros también os gusta mucho de verlo por Instagram, es obra de mi casero, la verdad que tiene muy buenas manos y ha hecho un mueble muy chulo que están repartidos por la casa, como ese de la cocina, tiene otro en la entrada, ha ido bastante ya en el baño. En fin, no me voy a alargar más, os dejo con la cocina y bueno, va a haber un poco de orden, sobre todo limpieza, porque ya sabéis, cuando uno se mete de lleno en la cocina, sacarlo todo, limpiar, volverlo a colocar, he mostrado algún que otro cambio, pero bueno, lo importante es que quiero dejaros sobre todo que veáis como es nuestra cocina y dentro de las posibilidades que tiene lo que hemos podido hacer. Aún así, yo creo que todavía se puede hacer mucho más, pero no nos ha dado la vida, no nos ha dado el tiempo, quizás en este vídeo, a lo mejor en otro, pues seguimos haciendo detallitos y retocando cositas que estén a nuestro alcance. Pues nada, ahora sí que sí, os dejo con ello. Pues nada, ahora sí, os dejo con ello. Pues nada, ahora sí. Bueno, ya están todos los tiradores quitados. Pensé que me iba a llevar muchísimo más tiempo y la verdad que no. Lo único que toda la zona de arriba llevan como unas tuercas, no sé si lo habéis visto, que es más coñacete de quitar que un tornillo normal de estrella o plano. Bueno, entonces, creo que también habéis visto los cajones son tan antiguos que tienes que llevarte como la parte delantera para poder quitar los tiradores. No sé, no sé, son cocinas bastante antiguas. Pero bueno, ya están quitados todos. Voy a aprovechar para, por lo típico, limpiar cajones, limpiar frontales, limpiar interiores. Y me tengo que poner a hacer todos los tiradores, o sea, 13 en total. Os voy a enseñar a continuación los trozos de madera. O sea, he despiezado un pale para sacar los tiradores. Vale, ahora voy a coger la sierra eléctrica y voy a sacar los tiradores que son muy fáciles, son unos listoncitos de 5 centímetros, no, 5 centímetros, no, como 15 centímetros por el propio grosor que tiene ya la tabla. Y eso es lo principal. Y ya luego me pondré con un poco de ordenar la parte de enfrente, o sea, lo vais viendo. Ya están todos quitados, ¿veis? Lo único que, claro, es que esta, a ver si se ha quitado alguna vez, está sucio. Así que le daré ahora bien con trapo húmedo y tal. Y los cajones, esto también sabe un poco o barretes, o sea, esto estaba impuesto y esto no se ve, esto a no ser que lo quite, ¿veis? No sé. Y los cajones, como ya decía, son tan antiguos que para poder quitar el tirador van así como cogidos con esto que hacen, no sé, muy raro, nunca había visto esto así. Yo pensé que iba a tirar y dentro directamente iba a haber esto para poder quitar y no, cuando tú abres te encuentras con el interior, o sea, es raro. Y de hecho me estoy dando cuenta que esto está un poco sulojete, a ver si lo puedo arreglar de alguna manera. Y ya aprovechar que estoy un poco desmontando la cocina para limpiar. Y nada, esto está así. Voy a ver si me puedo poner con los tiradores mientras a mí yo le voy pasando un trapito o al revés. Bueno, aquí tengo las maderas de palé que os he dicho. ¿Ves? Aquí ya le falta el trocito del primero que hice. Tal y como está ya me gusta bastante porque tiene un aspecto así bastante desgastado y similar al mueble de enfrente, incluso en color y tal. Entonces, ¿veis? Este es el trocito que yo he cortado y tengo que hacer, pues, 13 de estos. Vale, mirad, ya tengo marcado, lo he hecho con regla, ¿vale? Marcado por donde tengo que cortar para sacar cada tirador. ¿Ves? Cada tirador sería una tirita de esta. Y aprovecho estas que estaban mucho más oscuras, que me gustan el aspecto que tienen así de vieja y desgastada e incluso un poco maltratada. Entonces, ahora con la sierra eléctrica, lo que tengo que hacer es estas líneas y luego ya me salen directamente. Bueno, mirad, aquí tengo ya todos cortadetes. Me han quedado un poco irregulares, como veréis. No están perfectos, pero bueno, creo que eso también tiene su gracia porque así se ven más naturales. Este tiene un poco de curva, pero les voy a dar un poquito de lija para este momento de astilla y tal, pero la verdad que me molan. Bueno, así que ahora solo queda colocarlos. Que bueno, voy a hacer eso, voy a lijarlos. Ya acabo de venir de comprar los tornillos, que he ido un momentito al bazar, los que estáis por Instagram, me habéis visto. Y los tornillos, perfecto, o sea, pasan por el agujero genial. No hacen nada de daño a la puerta, que es lo que me interesa, ya que los muebles no son míos. Y nada, atornillarlo un poquito y quedan... Yo creo que el cambio va a ser bastante notorio. Así que nada, me pongo con la lija y nos vamos abajo y los colocamos juntos. ¡Gracias! 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 Bueno, que ya están puestos todos los de la parte superior y... Aquí el de la puerta de la basurilla. Y oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? A mí me gusta mucho porque obviamente ya tiene mucha más consonancia con esto. No, antes los tiradores son plateados, de donde habían sentido. Y ahora, bueno, me faltan los cajones, que es mucho más fácil, porque los puedo hacer aquí cómodamente. Y no que eso me habéis visto. Que estaba ahí dejándome la espalda, las manos, todo. Y bueno, luego hay detallitos, lo veis como aquí que hay boquetitos, que supongo que habría un antiguo colgador de rollo. Luego aquí hay boquetitos también. Y ahí, que no sé si seríamos con unas cuerdas para atender aquí, no lo entiendo, no sé qué habría ahí. O un asbal, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y luego estos detallines, que a ver si los puedo arreglar con alguna masilla o algo. Pero bueno, ahora primero y principal eran los tiradores. Es verdad que esto, bueno, no es precioso, pero bueno, no deja de imitar madera. Me hubiese gustado forrarlo con algún vinilo, pero en el bazar no había ninguno así interesante. Pero bueno, ya habiendo cambiado los tiradores, cambia esto muchísimo. Voy a por los cajones y os enseño el resultado. Suerte que he comprado dos. Pues listo, ya estarían los cajones. Y todo el resto de tiradores. Vale, pues ahora voy a hacer un paroncito para comer, que se me ha echado encima a la hora de la comida. También tengo que ordenar un poco aquí. Y bueno, lo que tocaría, aparte de la parte de... Aparte de la parte. Esa zanada ahí, que bueno, es lavadero, un poco trastero para herramientas. Está un poco guarreny. Antes teníamos aquí una cortina, pero Emilio la quitó. Voy a intentar recuperarla. Y bueno, esta zona, que es la que os gusta tanto, que bueno, como veréis, un poquito de horror. Horror. Medicamentos, en fin. Y ahí va tiburrillo de cosas que quiero poner bonito. Igual que aquí, que está un poco todo... Y de repente un sol. Bueno, hago un inciso para enseñaros estos tarros de cristal, que originalmente son de las aceitunas chupadeo del Mercadona. O sea, estos tarros son... Como veis, nosotros nunca los tiramos, siempre los metemos a la vajilla y salen muy bien. Y de hecho, suelen traer la tapa en así metálica, en gris. Pero pintada en negra queda. En mi caso, como no se ven, pues yo las he dejado así. Pero como veis, tiene una forma cuadradita. Entonces, para apilarlos, está muy bien. Entonces, los estoy quitando del sitio donde yo lo tenía y los voy a poner en otro, que me he dado cuenta que aún encajan mejor con la medida que tienen. Así que los voy a quitar todos y ahora os enseño dónde los pongo. Bueno, esta parte de arriba está vacía. Lo único que no voy a tocar es lo que está dentro de los cajones, como por ejemplo las tazas que están ahí. Y en aquel que es lo mismo, pero están los cuencos. Aquí os voy a enseñar ahora qué es lo que hay dentro. Y esta parte de abajo, pues ponerle un poco de orden, como quitando esas bolsas que están ahí creando suciedad visual. Y este poquito de aquí, que también tiene un poquito de trastos, que le voy a meter mano. Y me pongo a ponerlo mono, a ver qué encuentro para que esto quede chulo. Bueno, nosotros seguimos liados por aquí. Lo único que se está yendo la luz, entonces a la hora de grabar no se puede. Hemos tenido que poner hasta el ventilador, espero que no se esté escuchando mucho. No sé, este calor ahora... Pero bueno, que lo dejo por hoy y continuamos mañana. Vosotros lo veis a continuación. Bueno, aunque para vosotros han pasado escasos seguros. Para nosotros ha pasado parte de una tarde y una noche entera. Y ya se nota bastante el avance, sobre todo en el mueble de aquí, que ayer ya logramos dejarlo completamente ordenado. Así que nada, me voy a poner a terminar los detallitos. Y mi idea es haceros un tour por la cocina. También queda esta parte de aquí. Que como veis está bastante desordenada porque no encuentro ahora mismo más metido en lo que es la zona donde tenemos los productos de limpieza, la lavadora y la secadora. Entonces imagino que ahora le meteremos más a esto también. Pero bueno, lo importante es que ya... Bueno, aunque ahora se ve por aquí porque de la cena de anoche no hemos recogido. Pero bueno, la verdad que ha quedado bastante guay. Hay que tapar, no sé si se ve agujeritos de por aquí. Pero bueno, vamos a terminar. Bueno, esto ya está listo. Todo limpito, ordenado, hasta el frigorífico. Todo súper ordenadito. Y sobre todo esto que era lo que nos traía por la calle de la amargura. Que era esta zona que veis. Aquí está la secadora. Aquí tenemos herramientas. Aquí cosas de planta. Veis macetas, productos para las plantas. Bolsas vacías para hacer la compra. Un mini hornillo que muchas veces me salva para poner el horno grande. Y aquí pongo los rollos de papel que todavía no están... Hasta que no se acaba que los a los repuestos. Plantitas. Y aquí la lavadora. Microondas. Y producto de limpieza. Esta zona no es muy bonita, pero bueno. Y nada, ya esto recogidito y limpito. Así que os voy a hacer un buen tour. Y os voy explicando cositas. Bueno, primero, antes de comenzar a enseñaros, está puesta la lavadora. Espero que no se escuche mucho. Llevo el micro, por aquí está el cable. Tampoco le dais mucho caso. Bueno, aquí está el protagonista de la cocina. Que es este mueble, obra de nuestro casero. Hecho con trozos de palets. La verdad que está bastante chulo. Yo al principio tengo que confesar que cuando llegamos a la casa me chocó un poco porque lo veía muy oscuro, muy cargante. Pero a base que ha ido pasando los meses, ya llevamos un año aquí, pues cada vez más enamorado de él. Y lo usamos mucho porque es como el corazón de la cocina. Os voy a enseñar un secreto que tiene por aquí. Y es que esto se baja, se le pone aquí esta patita. Y tenemos aquí, pues este, o para comer, no solo muchas veces cenamos aquí, a veces desayunamos. Pero sobre todo le sirve de apoyo a Emilio cuando cocina. Porque ya veis que la encimera no tiene mucho hueco. Tiene este trocito de aquí, ya fuego, fregadero y allí prácticamente no queda. Entonces nos sirve mucho a la hora de apoyarnos aquí, a la hora de cocinar. Y bueno, pásate para acá a ver si se ve bien. Tiene muchos compartimentos. Aquí tenemos cajón con medicamentos. Aquí tenemos los cuencos. Aquí aprovecho para poner tablas y salvamanteles. Tenemos en estos tarritos que tengo, pues uno, tengo los repuestos de las bolsitas de caca de Ebi. Y hay cosas de cocina, como podéis ver. Hay tacitas, mira, en estos cajoncitos, por ejemplo. Mira qué graciosos son. Aquí tengo todos los polvitos estos de té que toma Emilio. Aquí, que son muy pequeñines, guardo cuenquitos de estos para las salsas. Me gusta cuando hacemos nubes y tal. Y he hecho ahí la salsita, ketchup, mayonesa y tal. Lo de arriba creo que no tengo nada, está vacío. Y bueno, ya en la parte de arriba. En fin, cosas que tienen que estar cómodas. Aquí hemos puesto todo lo que son las baterías de cocina, ollas y tal. Y si damos la vuelta... Ah, mirad, este detalle que chulo. Mirad qué bonito. Voy a cerrar esto y os enseño esta parte de aquí. Que bueno, como veis, ya están luciendo los nuevos tiradores. Que es súper simples y se nota. Se ha notado el cambio. Mirad, aquí tenemos, bueno, aparte del frigo. Hay pequeño electrodoméstico como batidoras. Una sandwichera que veo por ahí. Picadora. Aquí esta vez, esto ha sido todo obra de Emilio. Que se ha puesto con la parte más teórica, por así decirlo. Platos con vasos. Porque antes lo teníamos en este, pero si os dais cuenta. Este es casi el doble que este. Entonces aquí estaba muy agobiado. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues mirad, con el orden, esto al final se nos ha quedado vacío. Y aquí hemos puesto todo lo que son tuppers, que usamos mucho a la hora de la comida para el trabajo. Y ahí restos de copas y platos que están un poco más desparejados. Y esto ha quedado liberado. Y aquí, pues como de costumbre, no sé si vuestras casas lo tendréis igual, la sal, aceite, vino de cocina, la miel, que no se usa tanto, al menos nosotros. Aquí esto me hubiese gustado quizás, o forrarlo con vinilo, está un poco apañado aquí. Aquí tiene algún defecto que al final no me ha dado tiempo a arreglar. Y esto es lo que os comentaba antes, que me hubiese gustado forrar con vinilo en una madera oscura. Para que hubiese ido más a juego con los tiradores o con el mueble de enfrente, que como veis más oscuro. Y aquí por último el rinconcito de café, bueno, sin más, cafetera y molinillo eléctrico. Y aquí tenemos, pues, mi parte, que son los cereales y las galletas. La parte de Emilio, que son las cosas del café y sus galletitas. Y arriba todo lo que es repostería. Que lo tenemos más arriba porque como lo usamos de muy tanto en tanto, pues lo tenemos ahí un poco más fuera del alcance. Y bueno, en esta parte de aquí, como veis, también hay mucho más almacenaje. Aquí tenemos, digamos, como los repuestos, ¿no? Hay las leches que aún no están abiertas, todas las legumbres que no están aquí. O sea, eso se va reponiendo con lo que tenemos aquí. Aquí finalmente doble todas las bolsitas de plástico que las tengo aquí metidas. Aquí solemos poner patatas, cebollas cuando compramos o tenemos. Ahora mismo, la verdad que no tenemos nada de eso. Vamos a hacer la compra. Y por último, esta zona, que la verdad que es un desahogo porque no tenemos por qué tener la lavadora y la secadora dentro de la cocina, es un poco lavadero y cuarto de limpieza. Ahora os dejaré con unas tomas mientras yo voy hablando para que lo veáis bien. Porque tenemos a un lado las cosas de limpieza, productos de lavadora, de lavavajillas y demás. Tenemos aquí el microondas que en la cocina era demasiado trasto. Y al otro lado tengo estas plantitas, tengo bolsas de la compra vacía, macetas vacías para cuando hay que trasplantar, productos para las plantas y arriba del todo herramientas con cables y cosas varias. Por aquí tengo el hornillo que muchas veces, como dije antes, me salva de cuando quiero hacer algún trocito de pizza o calentar pan para no tener que poner el horno grande. Y bueno, poco más. Abajo en el suelo que hemos puesto, me da igual que se vea el cable, es que así me oís mejor. Esta alfombra de Pepco, que la verdad que está muy chula. Era muy económica. No me acuerdo porque fueron 10 euros o algo así. Fue una de las últimas colaboraciones. Y creo que no se me ha olvidado enseñaros más. Mira, aquí también tienen más, pasate por aquí. Hay más compartimentos, aunque esta parte no está tan bonita, pero así comida de Edie por aquí, más platitos, que a lo mejor no se usan tanto. Cositas varias. Y nada, creo que no se me olvida enseñaros mucho más. Bueno, aquí los cajones. Bueno, lo típico, los cubiertos y tal, no los voy a enseñar porque los cajones sí que están un poco más desastrosos. Pero mirad qué chulo ha quedado con los nuevos tiradores. La verdad que estoy muy contento. Y son cómodos. No es que al poner esto haya quedado así como poco práctico, pues todo lo contrario. Creo que no se me olvida nada más. Si se me olvida cualquier cosita, me lo decís en comentarios. Es verdad que no ha sido esto muy decoración como tal. A ver si le meto alguna plantita por aquí, pero no veo que haya mucho espacio para meter plantitas. He podido poner estas dos arriba y poco más. Así que espero que os haya gustado. Bueno, ahora que ya has visto el vídeo, cuéntame en comentarios qué te ha parecido. Es verdad que hay cosas, como decía al principio en la intro, que se me han quedado con ganas de atacar. Es verdad que quería haber comprado algún vinilo adhesivo, efecto madera oscura. Y haber forrado algún de estos trocitos de madera que tiene la parte blanca de la cocina. Incluso pensé en forrarla en cimera con vinilo. Ya que luego a la hora de retirarlo era mucho más fácil. O sea, si no la pintas... El caso era que hiciese cambios que luego a la hora de dejar esta casa, que no sabemos cuándo la vamos a dejar, sea muy fácil recuperarle el estado en el que se encontraba cuando llegamos a la casa. Estamos de alquiler, no podemos toquetear mucho, no podemos hacer grandes cambios. Todo lo que se haga se tiene que volver a dejar como estaba, en fin. Pues nada, la verdad que nosotros bastante contentos, porque aunque este vídeo no haya sido muy deco, pero para nosotros el hecho de meternos en la cocina ha sido... En la cocina no te metes todas las semanas a limpiar. O sea, tú haces la limpieza diaria, pero meterte de fondo a fondo no lo hacemos mucho, la verdad. Pero bueno, muy contentos, porque sobre todo la zonita del lavadero que habéis visto, que no es que sea muy bonita ni le veo muchas posibilidades, por lo menos ha quedado ordenada, agradable a la vista, todo cómodo, a mano, que es lo más importante. Pero bueno, espero sobre todo que os haya gustado como ha quedado el mueble de madera. Y yo estoy muy contento con los tiradores, la verdad. El cambio ese pequeñísimo del hecho de cambiar los tiradores, la verdad que puede llegar a cambiar por completo una cocina. Así que bueno, creo que no se me olvida nada más que deciros. Os mando besitos y espero que nos veamos pronto. Yo creo que la siguiente será algo más relajadito, porque entre este vídeo y el anterior, que fue el de convirtiendo el salón al otoño, han sido vídeos bastante uff. Bueno, yo me despido por esta vez y como estaba diciendo, nos vemos muy pronto. ¡Gracias!